¿Con qué punto del manifiesto de este año te sientes más identificada o cuál es el que te gusta más? Bueno, pues si te digo la verdad, no sé cuál es el manifiesto, todavía no lo leí. En la asociación no dejaban entrar a chicos, cuando yo, el 5, vamos, cuando tienes que... La mitad de la población es hombre, ¿sabes? Hay muchos rasgos todavía de machismo, hay ocultos en muchas cosas. ¿Tú consumes deporte femenino? Pues no, tampoco consumo gran deporte, te digo. Tengo una duda, ¿si yo entonces me auto percibo mujer, soy una mujer? A ver, es que tendrías que haber entrevistado a mi hermano, el cual se considera que es persona no binaria. ¿Tu hermano se considera no binario? Exacto. ¿Vas a ir al 8M? Sí, 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 sí. ¿Y por hecho entonces que eres feminista? Sí, como deberían ser todas las mujeres mínimo, las mujeres y los hombres, o sea, tendremos que serlos hoy en día en este siglo todo el mundo, básicamente. ¿Qué entiendes tú por feminismo hoy en día? Igualdad, básicamente la igualdad entre los hombres y las mujeres, el hecho de que ninguno tiene que estar ni por encima ni por debajo, y que gracias a este movimiento, un poco con todo esto, ir ya desde la parte de abajo, desde los niños y eso, y que crezcan con esos valores. ¿Hoy en día crees que el feminismo necesita cambiar algo más o quizá ya hemos llegado a esa igualdad? ¿Cómo está ahora el tema? A ver, bajo mi punto de vista yo creo que está ya bastante igualitario, lo único que tendríamos que hacer ahora un poco es toda esa parte que está en la calle, pasarlo un poco a las leyes, en el sentido de, yo creo que hay algunas leyes, o no leyes, sino que más en la calle, que lo que hace es una confrontación entre hombres y mujeres, entre los diferentes géneros, en vez de trabajar en las políticas de cara a las leyes, como por ejemplo la del embarazo, vaya, es la del embarazo, no, de que cuando estás embarazada tanto el hombre como la mujer tengan los mismos tiempos de baja, pues un poco en ese sentido, pero por lo demás yo creo que más o menos. Estoy preguntando a la gente en el día de hoy por el 8M, si vas a asistir al 8M y un poco que reivindica hoy el manifiesto de este 2024, que nos falta o que les falta todavía a las mujeres para poder conseguir esa igualdad por la que pelean, ¿qué opinas tú? Todavía nos falta, nos falta, dimos pasines, pero hay que dar más, el tope salarial, los techos de cristal, todo eso queda todavía por conseguir, indudablemente se avanzó, pero hay que seguir, hay que seguir en la lucha, es la única forma de conseguir algo. ¿Con qué punto del manifiesto de este año te sientes más identificada o cuál es el que te gusta más? Bueno, pues si te digo la verdad, no sé cuál es el manifiesto, todavía no lo leí, todavía no, pero bueno, sí pienso, porque además pertenecemos a un foro de mujeres que también está muy involucrada en todo este tema y bueno, ya nos va a informar, esta jueves tenemos reunión, nos informarán y bueno. O sea, ¿perteneceis a alguna asociación a mayores? Sí, foro de mujeres del llano. ¿Qué es lo que busca la mujer a día de hoy que no tenga ya? Sigue peleando por lo mismo, por la igualdad, por la igualdad y por la igualdad. ¿Hoy en día la mujer no es igual que el hombre? No. Bueno, ¿en qué aspecto? Hay lo que te comentaba antes, los suelos de cristal, techos de cristal, perdón, siguen existiendo, la discriminación, si eres madre o piensas ser madre, también tienes trabas laborales, mientras que el hombre, bueno, un sincín de cosas. Y ya no vamos a hablar del maltrato, que siguen muriendo cada año un montón de mujeres. Eso está, vamos. En cuanto al techo de cristal, ¿te refieres a que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo? A igualdad de trabajo cobran menos, eso está demostrado. Digamos que tú abogarías por una igualdad, es decir, que el hombre tenga los mismos derechos que las mujeres y que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Entonces, ¿qué opinas de que haya más de 350 leyes que coloquen a la mujer por encima del hombre en cuanto a subvenciones? Por ejemplo, si tú quieres montar una panadería y yo quiero montar la misma panadería, a ti te van a dar una serie de ayudas de los impuestos de todos que a nosotros, a mí por ejemplo, no me la darían. En cambio, si me cambio de sexo en el registro civil, conservo mi cuerpo y monto ese mismo negocio, tendría esa subvención. ¿Qué opinas de eso? Pues que me parece mal y que eso no es feminismo, es esombrismo, básicamente. Es esombrismo de calle porque es eso lo que está haciendo con estas leyes que hay hoy en día, es hacer disputas entre hombres y mujeres en lugar de una igualdad real, que es lo que yo creo que el feminismo realmente busca. Realmente sí que todo el tema que hay de ese tipo de leyes lo que hace es que haya disputas entre hombres y mujeres y que haya como un poco más de odio entre comillas, no odio, pero yo considero que en mi generación hay menos machismo, que por ejemplo lo estoy viendo en mi hermano que es más pequeño que yo, esas generaciones las veo mucho más machistas, pero porque también están creciendo un poco con odio entre comillas por culpa de un poco eso, de que las mujeres tengamos más facilidades que los hombres. O sea, que tenga que haber un porcentaje en las juntas directivas, me parece muy bien, pero no tiene, o sea, esto es que estoy tirando piezas en contra de mí, entre comillas, pero al final, tanto en juntas directivas como en empresas como en todo, tú contratas a una persona por lo que vale y yo considero que lo que hay que hacer es quitar el muro de como eres chica o mujer, vales menos que el hombre, sino ok, valemos todo lo mismo, pues para unas cosas va a haber en un sitio 10 mujeres y 2 hombres y la otra a la inversa y que esté bien y que se normalice. Me comentabas que tu hermano es más pequeño que tú, pero que es más machista o lo entendí yo? No, no, él no, él no, él no, él no, él no, él es, no, 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 él que va. Porque te refieres un poco a la gente más joven? Un poco a la gente más joven de lo que estoy viendo un poco con sus amigos o con cosas que él me comenta, que es como no puede ser y las chicas también puedo ver ahora que también hay un poco, al haber ese, esto es totalmente mi opinión que no tiene que ser real, igual es eso, que hay, que ahora mismo también al haber un poco más ese confrontación entre unos y otros, pues es eso, que al final las chicas son más, hay como una parte de, no, pues feminismo que ya pasa un hembrismo y hay otra parte que como no quiere ser esa parte, no son feministas, sino que están en contra del feminismo, entonces hay un problema, o sea, no lo estamos haciendo bien. Las propias mujeres quizás están divididas en cuanto al feminismo, es decir, lo que comúnmente se llama como feminazi, que son aquellas mujeres que prácticamente odian al hombre por el mero hecho de ser hombre, y las feministas, las de toda la vida de Dios, que lo único que buscaban es la igualdad, ¿quieres decir que quizás hay ese enfrentamiento incluso entre ellas? Sí, 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 a ver, yo, o sea, bueno, yo soy de Puebla de Sierro, de Sierro, y ahí había una asociación y demás en la que estaba participando y me dejé de participar de ello porque había como más hembrismo, no vamos a decir de mi nazi que queda mal, hembrismo. No, 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 hembrismo, es otra cosa, hembrismo. Hembrismo, más hembrismo que feminismo, y entonces no estaba para nada de acuerdo, o sea, en la asociación no dejaban entrar a chicos cuando, Joel, 5 gramos, cuando tienes que, la mitad de la población es hombre, ¿sabes? Hay que aceptarlo y lo que tenemos que hacer es todos trabajar en lo mismo. Me decías antes fuera de cámaras que había una noticia de, puede ser de hockey femenino, además que no se le daba un boqueme, ¿cómo era? Hockey sobre patines, telecable, que quedaron campeones del mundo hace dos días, y aquí en los medios locales y poco más, yo en telediarios y eso tampoco lo vi, no lo sé, igual pusieron algo, pero vamos, no se le dio la importancia que tiene, no sé si es porque es un equipo femenino, a ver, vamos a pensar que hay otros motivos, pero a ver, no se tratan igual, ¿eh? ¿Tú crees que en el deporte es diferente, en el deporte femenino, que en el deporte masculino? Sí, 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 es distinto, las campeonas de balompié, de fútbol femenino, lo mismo, tampoco se les dio la importancia que se les tuvo que dar, o sea, repercutió más el famoso beso de la Jenny esta, y del Rubiales, es que todo lo que ellas lucharon para llegar a donde llegaron, ¿no? No, hay que ponerles y darles el sitio que merecen. ¿Y por qué crees que la gente no sigue tanto el deporte femenino como el masculino? Bueno, porque estamos en una sociedad completamente matriarcal, sí, bastante machista todavía, está cambiando pero muy lentamente, hay muchos rasgos todavía de machismo, hay ocultos en muchas cosas. ¿Tú consumes deporte femenino? Pues no, tampoco consumo gran deporte, te digo, no... ¿Y tú por qué crees que, por ejemplo, en el campo del fútbol, que es quizás lo que más conozca, ¿por qué crees que en el fútbol femenino se les paga menos a ellas y en el fútbol masculino se les paga más a ellos? Bueno, pues volvemos a lo mismo, por la discriminación de sexo, no es lo mismo la mujer que el hombre en esta sociedad, por mucho que nos empeñemos en que sí, en que estamos equiparadas, no, 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 nos queda todavía mucho con dar. O sea, ¿crees que realmente vivimos en una sociedad machista en la que el hombre está por encima de la mujer y se refleja, por ejemplo, en el campo del deporte, por poner un ejemplo? Por ejemplo, en el campo del deporte, en el campo del trabajo, hay más cosas, sí, sí. Hay que tratar de igualar eso, porque el feminismo no es ni estar por encima del hombre ni el hombre, es igualdad, yo es lo que entiendo, por feminismo es igualdad, simplemente. Tú este 8M me has dicho que sí, ¿si vas a ir o no vas a ir? Sí, sí, sí. Y este año, ¿por qué? En el 2024 que estamos hablando, ¿qué reivindicaciones crees que, bueno, ¿por qué reivindicaciones, mejor dicho, os reunís este 8M de 2024? Esto está muy feo, no la pongas porque no tengo ni idea. O sea, yo voy. Vale, cortas. Yo voy para mi autoreivindicación, no sé si me explico. Es decir, tú vas un poco por apoyar el movimiento. Exacto, sí. Pero no habría ninguna... No hubo una cosa, una causa específica, eso no te sabría decir. La causa específica que pueda haber más, porque yo sé que, por ejemplo, si vas a la de Cijón reivindican unas cosas, si vas a la de Cijón reivindican otras, no tengo ni idea de lo que... Digamos que tú vas por el apoyo general. Exacto. El GTBI lo que quiere es una inclusión entre todos y que se acepte como es cada una de las personas y que no tenemos que poner una regla que se ha establecido antaño de hombre, mujer, de las chicas con cosas rosas, los chicos con cosas azules, y tú te tienes que sentir de una manera u otra. Es algo cultural, al final. Tú te puedes sentir hombre, yo me puedo sentir mujer, porque culturalmente tú sabes que de hombre tienes X cosas que te gustan y de mujer otras, pues no binarios, que dice, ok, es que me pueden gustar cosas de hombres y mujeres. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Por qué crees que se está potenciando en el manifiesto? Sale bastante el tema de las personas no binarias, que tienen que tener más visibilidad, pero concretamente ese sector de la población, que es un porcentaje muy pequeño, ¿por qué crees tú que se está intentando potenciar al género no binario? Pues porque yo creo que el género... a ver, ¿por qué el género no se está potenciando? ¿Por qué si no otros, los gays o las lesbianas o los transexuales? Pues porque yo creo que la parte de... más eso, más gay... Bueno, primero porque son cosas diferentes. Una cosa es tu parte de cara a sexualmente lo que te pueda atraer y otra cosa es cómo te sientes tú en tu género. Entonces, ¿por qué están potenciando eso? Pues yo no lo sé, pero yo creo que una de las cosas por las que se debería potenciarlo, porque se tiene que potenciar, es por el hecho de que intentar cortar el hecho de... Eso, tú te sientes hombre porque culturalmente hay X cosas, y yo mujer porque culturalmente hay otras. Pues como ahora mismo ese límite está siendo cada vez más difuso, hay mucha más gente que se puede considerar no binaria o que no sabe lo que siente, por así decirlo, y en donde es para darle un nombre a lo que sientes. No por eso vas a sentir más o menos, pero si le das un nombre, pues yo creo que te sientes como, ok, más tranquilo, entre comillas, o por lo menos te puedes clasificar que al ser humano nos gusta un montón clasificarnos. ¿Tú qué opinas de la autopercepción de género? Es decir, ¿el género es una construcción social? ¿El género es una... es genética? ¿Qué es el género? ¿Tú qué opinas sobre la gente que se autopercibe de otra manera? Autopercibe de... de género, o sea, te refieres a la parte de trans y demás. Ahora mismo si me ves, ¿qué dirías que soy? Hombre, claro. ¿Pero puedes saberlo al 100%? No, no, no. Es imposible, podría ser una mujer que ha hecho una transición. Exacto, sí. Soy un hombre, ¿vale? ¿Ya los habéis visto? Bueno, nadie se ha asomado hoy, pero vamos, que sí soy un hombre, os lo prometo. ¿Te han confirmado? Confirma. Confirma que lo soy, por lo que sea. No, yo no lo confirmo. Ahora que ya hemos confirmado, por alguna extraña razón, que soy un hombre, claro, tú imagínate, si yo voy al registro civil me puedo cambiar como mujer y ser transgénero. Eso significa que yo conservaría mi indumentaria, mi... bueno, me afecté antes de ahí, no es normal, pero bueno, mi barba, mi todo. Y podría acceder al vestuario, tu vestuario en el gimnasio, a la sauna, a donde vaya cualquier mujer. Pero eso lo puedo hacer yo, pero lo puede hacer un hombre de 60 años, de 70 años, de 80 años, lo puede hacer cualquiera. Y a lo mejor estás tú, que quizás no te preocupe tanto que haya hombres trans que se camin, pero a lo mejor hay niñas pequeñas o señoras muy mayores. ¿Qué opinas tú de que eso sea ley hoy en día y yo pueda comportarme de ese modo? Entiendo que tiene que haber unos límites, por así decirlo. O sea, es que en eso no tengo yo mucha idea, ¿vale? Y no sé cómo tal, pero al final el comentario que acabas de decir, por ejemplo, en el ejemplo de los gimnasios, es como si dices, no, es que no quiero que vaya... hay niñas pequeñas y no quiero que en el gimnasio entre una mujer que sea lesbiana. Porque claro, ¿sabes? O sea, límites, o sea, te quiero decir, entramos en que nadie tiene una... vamos a entrar en que la gente es normal y no tiene ningún tipo de enfermedad extraña de cara a... pedra... es lo que te quiero decir. Bueno, sí, yo también quiero pensar eso, pero empiezo a estar preocupado después de los carnavales de Torrevieja, creo que fueron, ¿lo viste? ¿Te enteraste de aquello? No, no, no. Y tú, por ejemplo, cuando juega el Sporting de Gijón masculino, a veces se llena el estadio, pero cuando juega el Sporting de Gijón femenino, no se llena el estadio. ¿Realmente eso crees que es porque la sociedad es patriarcal o porque la gente prefiere ver el fútbol masculino? Quizás porque al ser un deporte más de contacto, más físico, es un poco más espectacular. No, porque tenemos esa cultura y siempre imperó el fútbol masculino, el femenino, ¿desde cuándo para acá? Desde hace poco. ¿Realmente hace poquito, sí? Hace poco. Entonces todavía estamos muy en la parte antigua, digamos, no sé. ¿Quizás eso sería también, iría acorde con los techos de cristal famosos? Sí, también, todo influye. Hay mucha marejada interna que no llegamos a ver. Sí, yo creo que sí. Cuando tú eras joven, ¿qué diferencias ves en la sociedad en general con respecto al machismo, lo que tú podías hacer antes y lo que puedes hacer hoy? Hombre, antes no podías hablar. A ver, yo viví en la dictadura franquista, la juventud. Entonces ahí, vamos, ni decir lo que pensabas. Pero estábamos en una dictadura. Evidentemente, ahora se abrió un poco, la democracia se abrió, pero bueno. Pero viviste la transición también. ¿Y en aquella época una vez murió Franco? La transición, sí, efectivamente. Bueno, insisto, queda mucho que caminar. Vamos muy lento. ¿Cómo era antes para casarte? Pues antes tú tenías un novio y tenías que ir a hacer la presentación oficial a casa de los padres del novio y el novio con sus padres a casa de los de la novia, que era la petición de mano famosa, ¿no? Y te regalaban un anillo, bueno, ¿quién podía? Claro, no todos. Y era ahí, pues eso, una paraferraria que había que seguir. Y antes, eso sí que era muy machista, desde mi punto de vista. ¿Hoy en día eso hay que hacerlo o ya no? No, no, no. Hoy la juventud, afortunadamente, estáis mucho más liberados. Vais y venís a vuestro aire, que me parece estupendo, sin dar cuentas de chorradas, porque al fin y al cabo... ¿Qué cosas podrían hacer los hombres que las mujeres no? No termino de encontrar ninguna cosa que una mujer pueda hacer que un hombre no. O un derecho que tenga la mujer que el hombre no. No los encuentro. Y los busco, te lo prometo. Sí. A ver... ¿Hay alguno? Hombre, no lo sé. Tendría que rebuscar mucho. Igual hay alguno que todavía tiene licencia el hombre y no la mujer. Tengo una duda. Si yo entonces me autopercibo mujer, ¿soy una mujer? A ver, es que tiene esto... Es que tendrías que haber entrevistado a mi hermano, el cual se considera que es persona no binaria. ¿Tu hermano se considera no binario? Exacto. Él biológicamente es un hombre y él se siente... Y él es no binario. O sea, ni hombre, ni mujer. No binario. En plan, ella. ¿Cuántas muertes crees que ha habido en el año pasado aquí en Asturias, de mujeres? Por maltrato. ¿En Asturias? Pues igual hubo diez o por ahí. No lo sé. ¿Ninguna? Ah, no. En Asturias no. ¿Y el anterior? El anterior sí hubo. Sí hubo porque recuerdo que una chica de roces, otra de... ¿Hablamos del 2023? Ninguna. Hablo del 22, ¿eh? 22. Sí, en el 22 alguna, ¿eh? Hombre, ya no te sé decir cifras. Ninguna tampoco. Yo, si solamente miras mi círculo de amigos, tanto de chicas como de chicos, te diría que no, pero porque les tenemos bastante atroctinados a todos. ¿Cómo que? No, 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 no ¡Gracias!